¿Por qué hay niños todavía con esa prevalencia alta que tenemos, y aquí que no es la excepción, con desnutrición crónica? Y es en donde miren esfuerzos como este, porque yo les tengo que confesar y no porque esté acá en mi pueblo. No en todos los municipios, alcalde, llego yo a recibir una política que ustedes estén implementando. Y por ello, lo mencionaban ustedes acá de la cooperación, aquí hay un esfuerzo muy articulado que se está haciendo, y gracias a Dios, Fulco es un ejemplo para ello, como es el CAIN y como son otras acciones que se están realizando. Sin embargo, tenemos que seguir multiplicando esfuerzos para evitar los problemas que nos aquejan. Que como les digo, he dejado la comodidad de, que para mí representa estar en el Palacio Nacional, sentado en una superoficina, y estoy saliendo a los departamentos. Para mí es muy importante, porque he tenido siempre la cultura, de salir a los territorios a ver qué es lo que está ocurriendo. Que ya estos 21 meses que nos quedan, porque el tiempo está cabalgando impresionante, podamos tener muchas más acciones para mejorar lo que se está haciendo. Gracias. 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 Gracias.